PEDRO GUERRA PEDRO GUERRA Pedro Guerra, bienvenido a Otra Vuelta de Tuerca. Muchas gracias, es un placer. Estábamos hablando antes de Outer Record de que ya vamos teniendo una cierta edad. Tú naciste allá por el año 66 en Wimar. Y a mí me han contado una anécdota de que tú te escondías como en el rayano de la escalera con un cuaderno y una guitarra. ¿Cómo era Pedro Guerra de pequeño? Pues pienso que era bastante retraído. Siempre tuve un punto de timidez. No he sido nunca una persona muy sociable, con un carácter muy social para las relaciones. Pero lo que sí me recuerdo es desde que tengo uso de razón, digamos, con la guitarra. Dediqué muchas horas a partir de los 14 años con la guitarra. Y es verdad que en mi casa había una escalera que daba como una azotea y ahí se creaba como una especie de rever natural. Que era como tu espacio, ¿no? Claro, porque yo me escuchaba ahí muy bien, como retumbaba un poquito y tenía como una rever natural. La verdad es que me ponía en ese lugar y ahí escribí muchas canciones y pasaba mucho tiempo porque era una manera de oírme así como un poco más, casi como si fuera un auditorio. A mí me han contado que una tía tuya, te preguntó una vez que quería ser de mayor, y tú dudabas entre Eurovisión y ser el jugador de fútbol de la selección española. ¿En qué momento dices, bueno, esto del fútbol parece que lo tengo más difícil, sigo con la guitarra? Sí, yo de muy pequeñito sí es verdad que, de hecho, Eurovisión en aquella época para cuando éramos pequeños era como otra cosa, ¿no? Se veía como diferente, ¿no? Porque yo recuerdo muy apasionadamente cuando Mosedades fue a Eurovisión cantando Eres tú y aquello era como un evento, ¿no? Que estábamos ahí todos pendientes, ¿no? Un evento geopolítico, además. Sí. Me acuerdo también de eso de las votaciones de valla. Claro, los franceses votan contra nosotros y no sé qué. Sí, es verdad. No sé si Mosedades quedó muy bien o ganó, no sé, pero yo recuerdo, tengo alguna memoria de eso, ¿no? Y después me gustaba muchísimo el fútbol. Fíjate que yo creo que el fútbol lo abandoné por era una cosa de estas absurdas de la ideología, ¿no? En cuanto me empecé a mover en un ambiente de izquierdas y todo eso, como que había una época donde el fútbol era como... no estaba bien visto. Y entonces yo fue entrar en el mundo de la música, de los cantautores, de las canciones y abandonar. No solo el mundo de jugar al fútbol, que alguna vez jugué, aunque era muy malo, pero dejé de interesarme radicalmente por el fútbol. Solo ahora que tengo un hijo de nueve años he recuperado en los últimos años un poco el interés, ¿no? Porque los niños lo recuperan y te traen al mundo del fútbol de vuelta, ¿no? Decías que tienes un hijo de nueve años. Una de las figuras fundamentales en ti es tu padre. Un padre que era muy conocido en Canarias y que te introduce, de alguna manera, en la poesía, en la literatura y en la música, y con el que incluso además has escrito una especie de correspondencia a posteriori. ¿Qué es lo que representa...? Esto a los psicoanalistas les encantaría. ¿Qué es lo que representa el padre de Pedro Guerra para entender a Pedro Guerra? A ver, mi padre era un hombre, vamos a decir, por un lado, con un lado muy intelectual. En mi casa había muchísimos libros, mi padre leía muchísimo, mi padre escribía, luego mi padre entra en política, es alcalde de mi pueblo, de Guimar, durante muchos años. Y bueno, de hecho, ahora acabo de recordar una anécdota porque ahora en Guimar hay una gente que tiene una página de Facebook, hay un barrio que se llama Guaza, y entonces han hecho una página de Facebook que se llama La Franja de Guaza, y son el azote de los políticos ahora. Y entonces, con la actual alcaldesa del pueblo, el otro día veía una broma que decían, a esta no la echan ni la plancha de Pedro Guerra del año 82, porque en aquel momento mi padre ganó las elecciones con una abrumadora mayoría. Entonces, yo creo que ese mundo de los libros, de los discos, le gustaba mucho la música, mi padre cantaba, le gustaba cantar canciones latinoamericanas. Entonces, para mí, significa todo el primer contacto con esa cosa que luego es tan importante para mí, tanto del mundo relacionado con los libros, la lectura y la música, como incluso de todo lo que tiene que ver con la cuestión social, política, pues que era un hombre activo políticamente. Hay una canción que tú escribes con 14 años en la que de repente aparece Canarias y sus tradiciones. Habla de una niña huanche que es secuestrada y vendida como esclava. Digamos, ¿en qué momento ese tipo de izquierda canaria, muchas veces difícil de entender para los godos, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con elementos de la insularidad, incluso con la vinculación con esa resistencia indígena que se produjo en Canarias? ¿En qué momento eso te influye a ti a la hora de llevar a tu música el retrato de una experiencia colonial en Canarias? Sí. Fíjate, esa canción que se llama Cataiza, esa letra es de mi padre. Mi padre no escribió letras de canciones, pero escribió una que llamó Cataiza. Porque él, además, digamos que existía como un registro que hacían cuando metían a los esclavos en los barcos. A veces hacían un registro con los nombres de los huanches que metían en los barcos y los traían a los mercados que había en Sevilla y en Valencia, mercados de esclavos. Y entonces existe un registro con ese nombre, Cataiza, niña de, no recuerdo, siete, ocho años de edad, que es porque la metieron en un barco y se la llevaron. Mi padre escribió una letra muy bonita y esa fue mi primera canción, la música que yo le puse a esa letra de mi padre. De hecho, esa es la única canción mía que pervive, que yo hoy todavía la puedo cantar. Porque lo que yo escribía con aquella edad yo no lo puedo cantar ahora. Pero lo que escribió mi padre sí, porque ya era una letra de madurez. Y bueno, fíjate que además esa canción se convirtió como la canción más emblemática del Taller Canario, que fue el grupo con el que yo trabajé en Canarias. Todavía cuando voy a Canarias de gira, hoy en día me la piden, la canto a veces. Y es una canción que además caló muy hondo dentro de lo que podría ser el sector nacionalista, incluso yo diría independentista en Canarias. Cosa que mi padre no era, cosa que mi padre no era. Él escribió eso porque él tenía, digamos, le gustaba mucho la historia, escribió algún libro sobre historia y sobre las cuestiones de los guanches y todo eso. Cubillo había sido una referencia en Canarias para el independentismo, ¿verdad? Sí, pero mi padre no pertenecía a ese mundo. Mi padre fue del Partido Socialista y era un hombre que tenía mucho amor por Canarias, pero ni era independentista ni creo que fuera nacionalista siquiera. Pero sí es verdad que yo sí entro, no tanto con el sector independentista, pero yo sí, porque tampoco fui nunca independentista, pero sí que de alguna forma trabajé muchísimos años muy cercano a posiciones nacionalistas. Yo entendía el nacionalismo como una reivindicación de la identidad canaria, de la cultura canaria, de la defensa de lo canario, ¿no? Y más allá de cuestiones políticas, que eso ya sería otro debate para mí. Entonces esta canción, curiosamente, fue escrita por mi padre, pero se convirtió en un símbolo de la reivindicación, ¿no? Porque además tenía como un recitado que acababa diciendo nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas, ¿no? Esto, por supuesto, incluso todavía hoy, cuando yo lo recito, provoca un aplauso antes de empezar a cantar, ¿no? Yo desde que empecé a cantar y me empecé a mover con los cantautores en Canarias, empecé a tomar contacto con esta parte de la intelectualidad de Canarias, que estaba muy por la defensa de la cultura y de Canarias. Entonces, pues eso, hay una línea que se mueve, pues eso, nacionalismo. Tuve muchos compañeros independentistas también. Pero, en fin, en mi caso, el acercamiento a todo esto venía más por el lado de... Fíjate, en aquella época formé parte de una organización cultural y pensábamos que la revolución se hacía desde la cultura y trabajábamos ahí y, por supuesto, estábamos en contacto con todas estas cosas, pero mis reivindicaciones fueron más siempre por el lado de defender el hecho de ser canario como una diferencia. Porque siempre entendí, uno tiene que, esta cosa que decíamos, partir de su aldea para salir al mundo a compartir, pero de dónde vienes y lo que eres debe estar claro, ¿no? Y uno lo debe proteger también. Háblame de Taller Canario, digamos, de ese espacio de cantautores que, además, incluso en muchos casos tenéis una relación mayor con América Latina y con el tipo de música que se está haciendo en América Latina, Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que con lo que se estaba haciendo en la península. ¿Qué representa, digamos, antes de tu llegada a Madrid, esa experiencia con Taller Canario y con otros cantautores canarios que estáis, de alguna manera, creando una escuela y aportando muchos elementos a una identidad cultural y nacional como es la Canaria? Bueno, es que Canarias es como un lugar... Esto es una suerte, creo yo, una bendición, diría, ¿no? Porque nosotros, en realidad, somos África. Geográficamente, estamos en África. Y los huanches vinieron de África. Eran tribus bereberes del continente africano. Algo de eso hay en Canarias y ese contacto. Luego pertenecemos a Europa por nuestra pertenencia al Estado español. Pero luego la emigración dio un contacto con América Latina potentísimo. No hay ni una sola zona del Estado español, exceptuando, pienso, Galicia, que tenga la relación, los vínculos con América Latina que tiene Canarias. Entonces, claro, esto es una confluencia impresionante, ¿no? Aparecen ahí tres influencias. Pero yo creo que la de América Latina es más fuerte, por ejemplo, que la europea, a nivel cultural. Nosotros de Europa, culturalmente, definimos poco. Cuando nosotros hemos ido a dar un mitin a Canarias, tienes la sensación de que estás en América Latina. Claro, claro. El tipo de contacto con la gente, el ambiente, cómo te tocas con la gente, es otra cosa. Claro, y la gente que no sabe distinguir exactamente las cuestiones de los acentos, cuando un canario viene te preguntan que si eres argentino, que si eres cubano, y bueno, pues de todo. Incluso de forma de ser. Entonces eso, cuando nosotros trabajábamos con el taller canario, intentábamos de alguna forma, digamos, mezclar todas estas influencias, ¿no? Por supuesto, la parte latinoamericana, de Argentina, de Cuba, sobre todo de Cuba, de donde viene la influencia mayor. En la isla de La Palma se hace el punto cubano. Y hay un debate de siempre, que no va a ninguna parte, porque evidentemente, pero puede ser incluso una broma, de quién es el punto cubano, si de los palmeros o de los cubanos. Evidentemente el punto cubano es cubano, pero es que hubo tanta gente de La Palma que viajó a Cuba y volvió, y ahora en La Palma hacen boleros, habaneras, punto cubano. Entonces el taller canario bebió de todo eso, de la raíz más autóctona, que tiene que ver con África, de toda la influencia latinoamericana, y también de la influencia de otras cosas que tienen que ver ya con Europa, o incluso con la cultura norteamericana, que nos puede tocar muy de lejos. En 1993 llegas a Madrid, llegas a Madrid además ya no tan tan jovencito, ya digamos con una experiencia musical, pero es verdad que sí te empiezas a relacionar con algunos músicos consagrados. Yo no sé si es de esa época Contamíname, que es la canción por la que yo te conocí, cuando la cantaban Ana Belén y Víctor Manuel, pero enseguida se decía, pero el autor es otro, es Pedro Guerra. ¿Cómo es tu llegada a lo que sigue siendo para bien y para mal, la capital a la que tarde o temprano tienen que llegar los artistas y empezarte a relacionarte con esta gente? Sí, hombre, tengo que decir que cuando yo llegué, yo no llegué como quien llega completamente a ciegas a un lugar. Nosotros, por ejemplo, ya teníamos contacto con Joaquín Sabina, porque con el taller canario habíamos colaborado con Joaquín Sabina, habíamos colaborado con Aute. Ana Belén había cantado ya una canción de Andrés Molina, un compañero del taller canario, y otra mía antes de yo llegar a Madrid. Ya teníamos contacto con Víctor Manuel y Ana Belén, porque alguna vez mandamos unas canciones a la oficina y nos contestaron, oye, que a Ana Belén le han gustado mucho y que las quiere grabar. Entonces, digamos, yo llego a Madrid, a través de Luis Pastor empiezo a tocar en el Libertad 8, y bueno, y tengo mis contactos. O sea, yo, por ejemplo, puedo ir a Libertad 8 y puedo llamar a Sabina y decirle, ven a verme. Y de repente, pues, la gente va y de repente ve que está sentado Sabina ahí, o que está en Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? O sea que, pero en fin, sucedió algo en el Libertad 8 con lo que yo no contaba, que es que de pronto, en muy poquito tiempo, en dos, tres, cuatro semanas, se empezó a multiplicar el público. Y la gente venía y cantaba las canciones. Entonces, para mí, yo venía con esa intención, pero yo no pensaba que eso iba a suceder tan rápido, de repente. ¿Hay una canción en la que tú hablas de Libertad 8 o pasa? A ver, nosotros veníamos, los cantautores, vamos a decir, de los años 80, que fueron un poco duros, ¿no? Fueron difíciles. Porque en los 80 lo que primaba era otra cosa, ¿no? Es la época también de la movida y la época de otros tipos de música. En los 80 hay como una ruptura con el mundo. No es que dejara de existir los cantautores, porque Javier Ruibal, por ejemplo, aparece en los 80 y es un cantautor que hoy en día creo que es uno de los más importantes que existen en este país. Pero en los 80 había como una especie de reacción, ¿no? Pero no sé qué pasa a principios de los 90. Yo siempre en mis conciertos hago una broma, ¿no? Aquella Tracy Chapman de pronto con una guitarra cantando Talking about the Revolution en un estadio inmenso junto a Peter Gabriel, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, de una mujer que sale con una guitarra y canta una canción en un estadio es muy impactante porque eso había desaparecido. Recuerda a los 70 y a los 60. Claro, esa cosa acústica, alguien que puede cantar para 80.000 personas solo con una guitarra, eso es algo inaudito, ¿no? Entonces, por ahí se empezó a fraguar algo y yo sentí que la gente estaba necesitando algo más de contacto, de piel, algo más directo, unas letras que contaran otro tipo de cosas de pronto, ¿no? En el vacío de los 80 aparece y entonces yo creo que en el Libertad yo encontré eso. Para mí era sorprendente. Yo estoy aquí con mi guitarra, canto mis canciones y estos están todos callados y además cuando ya han venido dos o tres veces se las han aprendido y las empiezan a cantar conmigo, ¿no? Fue muy bonito. Ahí yo escribí el Contamíname. El Contamíname originalmente está inspirado en una cosa que leí de una entrevista de Carlos Fuentes donde él utilizaba, hablaba del término contaminación cultural para hablar del mestizaje y me parecía tan bonito, ¿no? Una palabra tan fea como contaminación de repente la vamos a poder usar para algo hermoso, ¿no? Y escribí la canción, la canté en Libertad y me llamó Víctor Manuel y me dijo que estaban preparando un disco que se iba a llamar mucho más que dos, con invitados y que querían tener alguna canción nueva que si tenía algo escrito, que se envía el Contamíname. Y hay estas otras de las cosas que se disparó. Se disparó y de hecho te dieron un premio Ondas. Sí, me dieron a mí, de hecho, como autor. Me llamaron de la compañía discográfica y me dijeron, te han dado un premio Ondas y tengo que decir que dije, ¿qué es un premio Ondas? Porque yo en aquel momento llevaría menos de un año en Madrid y yo no sabía lo que era un premio Ondas. Y bueno, a partir de ahí llegó la fama. Sí, a partir de ahí ya después yo hice mi primer disco, Golosinas, y en el año 95, sí. Y ahí empezó, digamos, todo lo que la gente conoce en mi carrera musical, ¿no? Has estado en los últimos cinco años, digamos, en cierto silencio y ahora vuelves con dos discos. Ahora de Estocolmo, te quiero preguntar, además, por esa canción que habla de disturbios y por un disco que tiene un enorme contenido social. Mirar de Estocolmo es un titular de un periódico. No recuerdo cuál. Creo que pudo ser hace tres, dos o tres años. Y, claro, el titular era así, arde Estocolmo. Entonces, ya cuando leías, pues había unos disturbios. Hubo unos disturbios. Hubo... La policía asesinó a un inmigrante y, de repente, pues toda la periferia de Estocolmo ardió, literalmente. No sé, yo, la sensación que uno tiene es que estamos hablando de las democracias más avanzadas del mundo y lo que uno recibe siempre es estado del bienestar, democracia avanzada, ¿no? También leí una novela de Mankell, del detective este que se llama Mankell. La primera novela de la saga también describe unas situaciones como campos de refugiados porque también recibían muchos inmigrantes y estaban como en campos, como una especie de campos de refugiados, ¿no? Son cosas como chocantes, ¿no? Por lo menos para mí me lo resultaba, ¿no? Y, entonces, de ahí me viene la imagen, ¿no? Claro, en realidad es como un salón donde aparentemente todo está limpio, pero se han olvidado de mover el sofá para barrer debajo, ¿no? Un día mueves el sofá y aparece lo que hay debajo de los sofás. Cuando no barres, que te puedes encontrar hasta un pedazo de pizza. Hasta un pedazo de pizza. Por supuesto, tiene una lectura en nuestra realidad también. Ahora mismo ha aplicado a cualquier país, pero desde luego en España también tiene una lectura. También hemos tenido una transición democrática aparentemente ideal. Ahora podemos saber que no es tan ideal, o que no ha sido tan ideal. Pues, en fin, nunca... Hay canciones que no hablan de una sola cosa, sino que son canciones que las puedes aplicar a diferentes situaciones, ¿no? Esta canción acaba dando título al disco y, entonces, de alguna forma, marca, ¿no?, al contenido del disco. Que hay que decir que tiene una buena parte que es social, pero, bueno, como siempre en mi música, hay otra parte del disco que también habla de otras cuestiones y de otras cosas, pero sí es cierto que las canciones de más peso van por ahí. Háblame de Márgenes, otra canción de ese disco. Márgenes es un juego de palabras a la vez que habla también en sentido completamente global de la marginalidad, de los márgenes. Hay muchas formas de estar en los márgenes. De hecho, uno puede estar en los márgenes porque uno decide vivir en un margen o estar al margen. Porque también uno puede sentir que no le gusta el mundo tal cual está planteado y decide vivir al margen. Luego hay márgenes como, por ejemplo, ahora mismo la crisis de los refugiados, pues eso es un margen. Es un margen que se ha decidido crear para decir, esta gente de aquí ahora los vamos a dejar directamente fuera de aquí, por lo tanto, en fin. Entonces, yo juego con las palabras para hablar de todas las situaciones de marginalidad en las que no podemos encontrar. La mayoría, evidentemente, son situaciones a las que la gente se ve abocada porque los obligan, porque los fuerza, el sistema, la realidad, los fuerza a vivir en los márgenes. O incluso en lo que sería el margen de un margen. Que esto ya es un juego de palabras que implica una marginalidad ya extrema. En este disco hay una enorme influencia de algunos poetas, de Rubén Darío, de Rimbaud, de Gerardo Diego. ¿Por qué? Además, el modernismo de Rubén Darío en un disco de 2016. Sí. Mira, fíjate, porque esto además explicaría también, nos llevaría a hablar y a explicar el porqué del trabajo que he hecho sobre los sonetos de Sabina. Yo hace, en el año 2010, 2011, empecé a trabajar una idea mía que era musicalizar solo sonetos. Hacer un trabajo sobre el soneto. Hablé con Luis García Montero y Luis García Montero me dio una lista de 20 sonetos donde se supone que este trabajo recorría el soneto desde Garcilaso de la Vega, Quevedo, Lope de Vega, hasta incluso solicitar sonetos. Silvio Rodríguez me dio un soneto, Aute me escribió un soneto y musicalicé uno de los sonetos de Sabina. Sonetos que son dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos y dos tercetos, 14 versos, esto es. Entonces, yo realicé este trabajo y se lo ofrecí a Miguel Poveda. Y Miguel Poveda lo aceptó y finalmente él hizo un disco que se llama Sonetos y poemas para la libertad, que es su último trabajo, donde cantó nueve de estos sonetos. Hay sonetos de Alberti, de Lorca, de Borges, de muchos autores. Cuando terminé este trabajo, como ya tenía la carrerilla y le había cogido el gusto de musicalizar sonetos, dije, voy a hacer un trabajo con los sonetos de Sabina. Y para mi disco Ardes to Colmo decidí introducir tres canciones de ese proyecto que Poveda no había cantado, porque me parecían tres sonetos que a mí me parecen maravillosos. Uno es el de Rubén Darío, que aunque es un poema modernista y es un tipo de lenguaje que ya no se usa, a mí lo que describe es como una fotografía maravillosa. Me encanta ese poema. Un poema que se llama Insomnio de Gerardo Diego, que me parece una maravilla de poesía también. Y El durmiente del valle, que es un poema de Rimbaud, que adaptó Luis García Montero al castellano y que yo creo que es una canción para mí... Igual Rimbaud no la escribió con ese sentido, para mí es una cosa antimilitarista y maravillosa, porque describe una situación de un soldado que está aparentemente tumbado en un ambiente bucólico, en la hierba, al lado de un río, con la boca medio abierta. Tú imaginas, durante los 13 primeros versos, que ese soldado está descansando. Pero en el verso número 14, Rimbaud revela que tiene dos heridas de bala en el costado. O sea, en realidad no está descansando. Está muriendo. Está muriendo o ha muerto. Pero, no sé, me parece... Creo que es... Fíjate que ha estado Silvio ahora en Madrid y he escrito con él, porque él participó también en el proyecto de Sabina y me ha dicho, he visto que cantas en tu disco El durmiente del valle. Es uno de mis poemas favoritos, me ha contado. Porque ciertamente es una obra maestra de la poesía. Otro de los discos que presentas este año, 14 de Ciento volando de 14, es una colaboración con algunos de los músicos con los que vienes trabajando desde hace tiempo. Háblame de él. Bueno, cuando terminé lo de Poveda, dije, voy a seguir con esta carrera del soneto y le voy a poner música a 14 sonetos del libro que escribió Joaquín Sabina de sonetos. El libro de Joaquín se llama Ciento volando de 14. Yo dije, le pongo música a 14 y hago un disco que se llama 14 de Ciento volando de 14. Pero como yo estaba necesitando un disco de canciones mías, porque llevaba un tiempo ya sin hacer un disco de canciones originales, dije, bueno, lo de Sabina lo convierto en un proyecto colectivo, yo voy a ser el productor, el autor de las músicas, yo voy a realizar todo el trabajo, pero lo van a cantar. Y esto me va a poder permitir sacar los dos proyectos a la vez y defenderlos a la vez, porque son dos proyectos diferentes. Ahí me embarqué en este segundo proyecto. Por supuesto, no podían faltar mis referencias y por eso está Silvio, está Pablo, está Aute, está Serrat, está Víctor Manoliana Belén, está el propio Sabina. Pero también quería que fuera un disco abierto y entonces busqué gente que me gusta mucho lo que hacen, pero de diferentes estilos musicales. Desde alguien como Dani Martín, que hace pop, hasta Iván Ferreiro o Joel López, que hacen una música más indie, hasta Nats, que hace hip hop, y por supuesto Miguel Poveda, las hermanas Morente, La Chica, Clara Montes, que vienen un poco más del mundo del flamenco, de la copla. Bueno, quería que hubiera un poco de todo. Y así surgió este segundo proyecto. Estamos llegando al final. Vamos a pasar al cuestionario. Te quiero preguntar por un libro que te haya marcado. Te voy a decir un libro... Es increíble porque el primer libro que yo recuerdo que me impactó fue la lectura de Los cachorros de Vargas Llosa, que me la mandaron a leer en el colegio cuando yo era muy pequeño. Los cachorros no es La ciudad y los perros. No, Los cachorros es un relato que habla de un personaje que se llama Pichulita Cuellar, al que un perro le muerde en sus partes íntimas, digamos. Lo voy a leer. Y es una colección de cuentos que se llama Los cachorros y los jefes. Ok. Vargas Llosa, al margen de cualquier otra consideración... Es un magnífico escritor. Magnífico escritor. A mí me impactó. Y ya hace unos años lo volví a leer y es magistral. Es una cosa magistral. A mí todo lo que he leído suyo me ha encantado. Desde La ciudad y los perros, La fiesta del chivo y Los secretos de la niña mala, me ha entusiasmado siempre. En contraste con sus opiniones políticas. Sí, por eso te digo que al margen de todo tengo que decir que cuando yo era niño leí ese libro y recuerdo el impacto que me produjo esa lectura. Te tengo que preguntar también por una película y aquí hago una nota pie. Hay una canción que tú a veces cantas con Ismael Serrano, El marido de la peluquera, que a mí me entusiasma la canción porque creo que ahí conseguís traducir el encanto de la película a una canción, que eso no es nada fácil, pero te quiero preguntar por una película que a ti te haya marcado de alguna manera o esa película a la que siempre vuelves, esa película que siempre tiene uno en un DVD guardado, digamos, siempre a mano para decir quiero volver a verla otra vez. Sí, fíjate que El marido de la peluquera es una película que yo convierto en canción, pero es una película que me gustó mucho. Yo vi la canción en la película, pero no la pondría como mi película preferida. La verdad es que me gustan muchísimas películas porque soy muy cinéfilo y no soy muy exigente, es decir, que disfruto, acabamos de ir a ver con nuestro hijo esta última de Capitán América contra Iron Man y vas al cine y disfrutas. Cuando una película hace entretenimiento y me entretiene lo disfruto muchísimo, pero luego tengo mis gustos personales. Fíjate que te voy a decir una cosa súper intelectual, pero hay una película que tiene cosas que me impactaron muchísimo y es 8 y medio de Fellini, por ejemplo. Hombre, claro. 8 y medio de Fellini. Y si te hubiera que decir dos, te diría que Andrei Rublev, por ejemplo, de Tarkovsky, es otra película. Porque creo que hay cosas que, eso que siempre se dice, que solo suceden en el cine. No te podía decir, hay imágenes que de repente es la imagen, es lo que estás viendo, que se apodera de ti y dices, ¿qué cosa es esta? En 8 y medio hay un momento en que él va como a un cementerio y se le aparece de pronto su padre y empieza a hablar con él. Eso es, tiene como una magia que creo que solo se puede conseguir en una película de cine. No lo puedes leer, no lo puedes ver en otro medio, tiene que ser cine. Un disco. Un disco, voy a decir, al final de este viaje de Silvio Rodríguez, donde está incluida la canción Te doy una canción, que recuerdo el impacto que esa canción me produjo cuando la escuché la primera vez. Cambió mi vida, te diría. ¿Por qué la canción? Mi concepto musical. ¿Con quién te hubiera gustado tocar o trabajar que no hayas podido hacerlo? Con Caetano Veloso, sin duda. Con Caetano Veloso. Lo intenté alguna vez, pero claro, Caetano es un hombre muy complicado y no vive en España. Entonces, creo que de todos mis referentes musicales... Bueno, de los vivos, voy a decir Caetano Veloso. Si pudiera elegir a alguien que no está vivo, te diría que un dueto, por ejemplo, con Jack Sobrell me hubiera matado. Pero ahora mismo con Caetano. Un poeta que sea una referencia para ti. Ángel González, sin ninguna duda, porque me parece un poeta excelente y he tenido también la bendición de haber podido conocerlo, haber podido trabajar con él, haber hecho bolos con él y haber descubierto que, aparte de un poeta impresionante, era un ser humano, para mí, sin fisuras, era una persona increíble. Pasamos a la rueda de reconocimiento. El primero que te voy a mencionar, ya hemos hablado de él, pero lo quiero volver a hacer, Silvio Rodríguez. Mira, Silvio, para mí, yo creo que es el... Te diría Silvio y Pablo, ¿no? Pero, bueno, en realidad, yo a Silvio lo pongo al lado de Violeta Parra, lo pongo al lado de Atahualpo Yupanque, y digo algo que es posible que haya gente a la que le pueda parecer increíble, pero para mí están a la altura de Leonard Cohen y de Bob Dylan, sin ninguna duda. Pero creo que el hecho de cantar en castellano no les ha permitido tener la trascendencia a nivel mundial o en la historia de la música que tendrían que tener. Es un poeta y un escritor y es un revolucionario de la canción para mí. Ahora cambio completamente de tercio José Manuel Soria, un canario. No es alguien que me despertó nunca ningún tipo de simpatía. Su carrera política en Canarias se sucede ya en Gran Canaria cuando yo estoy viviendo en Madrid, pero no, ni he tenido ningún tipo de contacto, ni ningún tipo de afinidad, ni nada que me pueda... Y él me despertó siempre pocas simpatías. ¿Joaquín Sabina? Te diría cosas muy similares a las que digo de Silvio, creo que es un grande en la música española. A pesar de las pasiones encontradas que despierta, no sé por qué, creo que deberíamos centrarnos sobre todo en lo que escribe, que es maravilloso, ha escrito cosas increíbles. Y además, en mi caso, he tenido una relación con él de muchos años y estoy encantado de haberlo conocido. La primera vez que canté en Madrid me ofreció telonearlo en las ventas. Yo canté las ventas en un concierto de Sabina en el año igual 94. Es un ser, además, increíblemente generoso. Un concierto en el año 94 de Sabina en las ventas, yo creo que estuve. Pues yo canté ahí, al principio hice media hora, de telonero. Que él insistía, me lo recordó él, fíjate que a mí se me había... El otro día lo vi y me recordó, ¿te acuerdas cuando cantaste en las ventas? Porque él me decía, como en las costas eso, mira qué cabrón, ¿no? O sea, yo aquí muriéndome de los nervios y este que acaba de llegar de Canarias está ahí cantando como si nada, en la venta, ¿no? Y bueno, fue una generosidad por su parte. Incluso recuerdo que él insistió mucho en que no se me llamara telonero. Por lo que tenía, podía tener un poco... Siempre he tenido la cosa del telonero, ¿no? No, sino que él, bueno, insistía mucho en que casi que fuéramos igual, igual. Yo iba a cantar mi media hora ahí, ¿no? Te quiero preguntar también por Cesaría, Ébora. Uy, esa es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida también, ¿eh? Porque Cesaría era tan grande a nivel musical para mí, ¿no? O sea, es como un poco lo de Bob Marley, ¿no? Son gente que de repente desde una isla lanzan la música de su isla y la convierten en un fenómeno universal, ¿no? Eso es tan maravilloso que te puedas hacer universalmente conocido haciendo la música tradicional del lugar en el que vives, ¿no? La morna que cantaba Cesaría. Cuando me dijeron de la posibilidad que Cesaría iba a cantar una canción que hicimos Luis Pastor y yo, y que yo podía cantar con ella, o sea, fue una maravilla. Fui a París, a un estudio, grabé, la conocí. Mira, y te voy a contar una anécdota porque para mí es la humildad, ¿eh? Yo fui a, cuando se presentó ese disco, me invitaron a ir a Lisboa. Estaba, yo pienso que la Expo. Habían habilitado un pabellón muy grande para la Expo de diez mil personas para hacer conciertos. Y eligieron ese lugar para presentar el disco a nivel internacional. Y yo fui. Cuando acabó el concierto, estábamos como una especie de las salas estas, beat, after show, que dicen, ¿no? Y eso estaba todo lleno de periodistas de todas partes del mundo. Y de repente yo miré y Cesaría estaba tomándose una sopa, sentada en una esquina de la sala, como si eso no tuviera nada que ver con ella, lo que acababa de suceder o estaba sucediendo. Y a mí me pareció increíble, ¿no? Porque esa mujer era muy tímida también, muy retraída. Pero mantuvo siempre como esa humildad, a pesar de convertirse en una, digamos, un artista a nivel internacional muy fuerte, ¿no? Luis Pastor. A ver, Luis es la primera persona que me tiende la mano. Digamos, a nivel, yo llego a Madrid. Luis Pastor, además, es pareja de mi hermana. Somos familia, de alguna manera. Y yo llego a Madrid y él me empieza a promocionar, me invita a sus conciertos. Él ya está cantando en el Libertad 8 y habla con el Libertad 8 para que yo cante ahí. Y yo empiezo a cantar en el Libertad 8. Entonces es una persona importante, muy importante. Además, Luis Pastor y yo compartimos un amor enorme por la música brasileña. Yo diría, sin colgarnos ninguna medallita, pero bueno, fuimos los primeros cantautores que empezaron a utilizar las influencias brasileñas de una manera muy evidente en nuestras músicas. Por último ya, Manolo Vázquez Montalbán. Bueno, él fue un referente. Es uno de los referentes de lo que yo he llamado siempre como luces en el camino. Uno siente que en una época de su vida uno va caminando por la oscuridad y de repente aparece una luz que se llama Manuel Vázquez Montalbán. Aparece una luz que se llama Eduardo Galeano. De repente encuentra una luz que se llama José Saramago. Gentes y Montalbán, que igual que estábamos hablando hace un momento fuera de cámara de Craib, que además se fue de esta manera tan rápida e inesperada. Pero yo tuve el placer, además, a través de la Fundación Contamíname, de juntarlo en una charla en Barcelona con Luis Jack, que aquello fue una cosa maravillosa. Y pude estar ahí. Ahí lo conocí, además, personalmente. Ahí yo le dije, admiro lo que haces. Y él me contestó, yo también te admiro a ti. Y ese tipo de cosas que te dan súper pudor, ¿no? Pero que suceden. Y, bueno, creo que era un tipo, era una persona fundamental para los que nos movemos y queremos construir un determinado modelo de mundo. Y él lo era. Ahora sí que llegamos al final. Te entrego la taza de la tuerca, que hay que coger con la mano izquierda, y te voy a pedir que mires a esta cámara y brindes por lo que tú quieras. Muchas gracias, antes que nada, a la tuerca, a Pablo y a todo el equipo por recibirme. Para mí es un honor estar aquí. Y con esta taza, con la que voy a desayunar a partir de ahora, porque desayunamos en casa en tazas de este tipo, pues yo brindo por la transformación del mundo, la transformación que seguimos necesitando, que estamos anhelando, por la que estamos trabajando todos, cada uno desde donde puede, por la transformación de nuestro mundo. Pues muchísimas gracias, Pedro. A ti, Pablo. A ti, Pablo.